La explanada de ingreso y partidas de ómnibus desde Estres Cruces se observa totalmente vacía este viernes debido al paro de los servicios dispuestos por el Sindicato del Transporte. Desde la torre de control de la terminal se informó a BTV Noticias que unos 1.100 servicios desde y hacia todo el país están siendo afectados y entre 40 y 45.000 personas. Las pocas unidades que trabajan deben dejar los pasajeros afuera de la terminal. La medida dispuesta por la UNOD es en protesta por la negociación colectiva del sector que el Sindicato asegura está trancada. El lunes tenemos otras instancias de Consejo de Salarios en la cual esperamos que sea buena para no seguir en este trance. Nosotros presentamos 10 propuestas en las cuales solo 2 incidían en la parte económica las demás eran condiciones de trabajo. El sector empresarial día martes fue cuando vino con una propuesta de que no quería negociar nada y que habían 3 puntos que podían llevarlos a comisiones. Pero esas comisiones no sabemos que quedan sin efecto. Y nosotros hay condiciones que tenemos que mejorarlas. No solo por nosotros, sino también por el pasajero. Porque si hablamos de un departamental de Canelones que trabaja 16 horas de corrido, un micrero, no es solo para nosotros, no es la salud solo del conductor, sino también las personas que viajan con nosotros. También los hospedajes que tenemos en el interior, que eso no lo pagan las empresas. Eso es algo que le viene descontado en el boleto de quien viaja con nosotros. Es en una paramétrica. Y esa plata se la guardan las empresas y nosotros dormimos en los talleres. De todas formas, las compañías internacionales de Argentina y Brasil, en particular, aseguran que cumplirán con sus servicios pese a las medidas que apliquen los trabajadores sindicalizados. El sector interdepartamental se compone de todos los buses que entran y salen de tres cruces, los departamentales del interior, como los ejemplos de los ómnibus que andan dentro de Canelones o otro departamento, los que van interurbanos, que van de un departamento al otro, y los internacionales.